¿Qué tal? Buenos días, saludos transmitiendo desde Atlixco, Puebla. Vean nada más volcán Popocatépetl, volcán Iztaccíhuatl y la luna ahí sobre los volcanes. Se ve hermoso el día de hoy, viernes 9 de diciembre del 2022. Vean nada más esta vista. Se ve espectacular el día de hoy. Ahora sí se está luciendo. Se ve hermosa, no sé si pueden salir a verla mejor. Recuerden que fue luna llena. Se ve espectacular, excelente día todos.